En el día de hoy o mañana a la mañana se va a cortar el acceso de Ruta 33 a la altura de la curva que nosotros denominamos la curva Ebradá. Es un acceso que va a estar cortado por el término entre 7 y 10 días porque vamos a hacer todo un entubamiento nuevo. Ese entubamiento es a continuación de lo que va a ser la Avenida Argentina para hacer todo el entubado restante. Vamos a hacer un pequeño alteo para poder transitar los vehículos más livianos y bueno, lo de gran porte pasarán por dos caminos laterales de tierra por estos 7 o 10 días que nos va a llevar la obra. ¿Quién está al frente de esta obra? ¿Están hablando con vialidad? Sí, sí, la obra la lleva adelante la comuna de Chubet en conjunto con Vialidad Provincial. Entonces los autos van a poder circular por ese lugar pero los camiones van a tener que tomar un desvío. Sí, sí, los camiones van a tomar un desvío. Nosotros llamamos un camino de tierra el camino del gas y un camino que ingresa al pueblo. Camino que ya están preparados porque lo hemos estado levantando bien con las máquinas para que sea de fácil acceso para el transporte. Y los autos van a pasar por, vamos a hacer un alteo ahí cerquita sobre la curva para que no haya mayor problema para pasar por ahí. ¿Y cómo continuaría esta obra después? Y después la obra va a continuar sobre todo lo que es la avenida Argentina a partir del mes de noviembre para darle el paso final a esa avenida.